El colectivo Nicaragua nunca más externó su preocupación por el incremento de la violencia hacia la mujer que se registra en las últimas semanas. A partir de abril de 2018 el país se ha puesto cada vez más violento debido a la represión de las fuerzas estatales y de las paraestatales que han actuado con total impunidad y esto ha afectado también a las mujeres en sus hogares, en todo su ámbito, en todo su desarrollo. Entonces, en actualidad incluso con la pandemia que ha provocado una serie de desempleos y una serie de afectaciones, las personas o los hombres agresores de desempleo quedan dentro de los hogares con las mujeres sin ningún tipo de protección y de mecanismo. Entonces, esta violencia que se está reproduciendo a diario no encuentra ningún límite, ningún freno por parte del Estado porque las políticas dirigidas a prevenir y sancionar la violencia no están siendo implementadas, porque la ley integral contra la violencia hacia las mujeres ha sido desarticulada, ha sido totalmente desmantelada por parte de las autoridades, incluyendo el poder ejecutivo que se ha encargado de que esta ley no funcione en la práctica. Y esto obviamente lo que provoca es que cuando se dan casos de violencia tan graves como los que hemos estado viendo en los últimos días, en los últimos meses, realmente las víctimas no encuentran un verdadero sistema que las proteja. Desde esta organización se descarta que la inclusión de cadena perpetua para castigar delitos sea la solución al problema integral. No es el incremento de las penas, no es una cadena perpetua que incluso sería inconstitucional, sino también la implementación de un verdadero sistema que prevenga la violencia, que proteja a las víctimas cuando ocurren actos de violencia y que sancione a los agresores. Pero además que cuando se establezcan este tipo de sanciones, realmente quienes estén condenados por este delito cumplan las penas, no como lo estamos viendo en la actualidad, cuando más de 20.000 personas presas de los diferentes centros penitenciarios salen en libertad sin ningún tipo de seguimiento, medidas, y han incluido ahí agresores sexuales o violadores sexuales de mujeres, de niñas, asesinos, a personas acusadas por hechos de violencia contra las mujeres, que ¿dónde es que regresan? Regresan a los hogares, a maltratar todavía más porque no han tenido verdaderamente un sistema que los reintegre a la sociedad. Marcos Medina, Noticias 12.